Bueno, hola gente, pues nada que os quería decir que aunque me da mucha vergüenza grabarme y de hecho, aunque voy subiendo fotos y contando cosas, rara vez salgo hablando directamente, la verdad es que ahora sí que quería hacer un vídeo como más personal, hablando directamente con vosotros, pues bueno, porque me parece importante y porque quería pediros vuestra colaboración. Entonces, como no tengo mucha experiencia en grabar cosas y me da un poco de yuyu dejarme algo y tal, la verdad es que tengo aquí una chuletita en mi PC, también deciros que el vídeo no es que sea muy profesional, porque en esta casa hay mucho ruido, hace nada a llamar el cartero, aquí estaba sonando un organillo debajo de casa, o sea, vibra todo cuando viene el metro, pero bueno, espero que aún así el vídeo vaya saliendo más o menos y el mensaje se entienda. Y nada, pues voy a ir leyéndoos y contándoos un poquito lo que quiero deciros. Entonces, nada, el tema va sobre este proyecto que sabéis que estoy haciendo, la exposición que voy a hacer ahora en marzo en Espacio 75, y que, pues el tema es el duelo después de una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, nada, cuando empecé a sacar los cuadros y todo eso, hay que decir que al principio, pues, al principio o en general recibí mucho apoyo, mucho cariño de la gente y la verdad es que fue todo muy guay. Pero bueno, pues ahora que ya se acerque la fecha y se va moviendo, pues estos días sí que he empezado a encontrar algunas puertas que se están cerrando para que la obra que he hecho se pueda difundir, se vea y salga adelante. Bueno, pues mirad, aquí una de las cosas que he escrito es que todos decidimos nuestro grado de implicación en una causa y no pasa nada y se entiende cuando un tema puede ser polémico, que no sé por qué el duelo o algo sentimental lo puede ser, pero vale, si decimos la palabra aborto, pues ya lo entendemos como algo polémico. Bueno, pues bueno, es normal que muchas personas no quieran darle voz o no puedan o les dé incluso miedo o lo que sea, incluso estando de acuerdo con el tema, ¿vale? Pero es verdad que esto es una especie de, bueno, no es un tabú ancestral y todas estas cosas, este tipo de pinturas o de mensajes, pues a veces tienen ciertos problemas para poder mostrarse según en qué sitios, ¿no? Bueno, lo que os quería pedir es que si os gusta mi trabajo, si estáis conformes con este mensaje o lo consideráis importante, pues ya que hay algunas puertas que se cierran, apelar un poco a vosotros para que, si os parece bien, pues lo podáis compartir y a lo mejor por esta vía también pueda llegar a más gente. Ya os digo, pues en el caso de que sí que valoréis mi obra, el trabajo y el mensaje, la verdad es que estaría genial. Bueno, aparte aquí, pues había escrito que este tema, hablar del duelo, ¿vale? Después de una interrupción voluntaria del embarazo es también hablar del duelo desautorizado en general, ¿no? Y, bueno, y un poco, pues el mensaje es qué mundo es este en el que se nos dice cómo nos debemos sentir, ¿no? Porque un duelo desautorizado es aquel en el que, digamos que nuestros sentimientos de pérdida, de tristeza, pues no son acordes a lo que se espera de nosotros o la sociedad espera o lo que sea. Entonces vivimos a veces en una sociedad silente con el dolor y con todo tipo de procesos emocionales. Hay muchas veces, pues que tenemos una especie de silencio autoimpuesto por el tremendo estigma social que tienen algunos temas y es algo que no ayuda nada tampoco a poder sobrellevar un duelo o a pasarlo. Además, no nos olvidemos de una cosa, un duelo no se elige, es un proceso a veces necesario por el que tenemos que pasar, ¿no? Y, bueno, pues al querer hablar de esto, como mi duelo en concreto, es un duelo desautorizado, pero, bueno, proviene de una situación como es el aborto voluntario, pues bueno, es especialmente duro. Es un tema que tiene mucho estigma y es muy tabú. Y fijaros que yo a lo mejor otras veces, como en el documental que hice en mi trabajo de fin de grado, que hablaba de la enfermedad mental que yo tengo diagnosticada, también era un tema tabú y espigma y tuve mucho menos problemas, ¿vale? Pero en este caso, pues a lo mejor ha sido más duro. Bueno, siempre que tratamos un tema en literatura, en pintura, que choca un poquito con la moral o las creencias, pues esto muchas veces se acaba politizando, por más que este tema sea una cuestión emocional en realidad, ¿vale? Pero, pues no sé, quiero que no perdamos de vista que este proyecto habla de emociones, no de ética, de política o de posicionamientos. Yo, por supuesto, tengo mis ideas, ¿no? Pero es que no estamos hablando de ese tema, ¿vale? Es una cuestión más emocional. Como ya hay gente que se ha posicionado, pues en no querer difundir y hablar de esto, y están en su derecho, pues es por esto que os pido que si lo consideráis bien, pues me ayudéis a hacerlo. Bueno, aparte, pensemos un poco que si realmente existen tantas trabas para que se muestre una exposición de pinturas o se hable de un tema, o sea, ya simplemente hablar, a lo mejor es que es más necesario aún hablarlo, ¿no? Es una idea que dejo ahí. Bueno, también os he dicho, cuando he explicado algunos de los cuadros por aquí, que no os he explicado todos, que en el caso de una interrupción del embarazo, pues bueno, a lo mejor no necesariamente se pasa por un duelo y tampoco quiero dar ese mensaje de que eso sea así, pero bueno, en el caso de pasarlo, tampoco estoy queriendo decir que eso pueda ser una mala decisión, pero pues mira, aprovechando que estamos a 8 de marzo, la verdad, igual también tenemos que plantearnos algunas cosas sobre esto, ¿no? O sea, que a veces la decisión de interrumpir un embarazo o de no querer o no poder ser madre tiene que ver con algo mucho más complejo también, ¿eh? Yo creo que, bueno, podemos estar hablando de la situación que tenemos las mujeres en esta sociedad, ¿no? De que hay veces que, por lo general, pues vivimos situaciones de precariedad, vivimos situaciones desiguales, pues cuando hablamos de la crianza de nuestros hijos, ¿vale? Y todo esto a lo mejor es... No me lo puedo creer. Bueno, no voy a abrir, creo que debe de ser el cartero. Pero nada, ante todo profesionalidad, vamos a seguir. Eso, se estaba hablando de un tema importante, pero bueno, sí. Que voy a usar mi chuletilla porque me he desconcentrado con el timbre de marrase. Bueno, que en este caso, en mi caso concreto, voy a hablar ya a nivel personal, porque esta exposición es algo muy personal, pues que todo esto tiene bastante que ver con la sociedad, con el lugar que tenemos en esta sociedad, ¿no? Con la precariedad que vivimos, la situación de las mujeres respecto a la crianza, nuestras condiciones laborales, económicas, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con la sociedad en que vivimos y el plano en el que nos han colocado. Hay ocasiones en las que una interrupción del embarazo, aunque hay muchos motivos por los que puede darse, ¿vale? Muchísimos. Pues, pues bueno, digamos que nos pone en una situación en la cual hay muchos escenarios terribles y este, pues parece a lo mejor el... quizá el menos terrible de todos, ¿sabes? Por eso es un duelo muy duro también, ¿eh? Otra cosa que os quería decir es que, más allá del tema del aborto, pues quizá también os podría animar un poco el querer compartir esto, pues ya solo a nivel de lo que implica un duelo desautorizado. Tengo aquí mi chuleta, sigo con ella. Y nada, os decía que esto creo que más allá de ahí nos toca a todos los que hemos podido pasar por ese tipo de duelo, ¿vale? Y digo, pues por ejemplo, cuántos de vosotros y vosotras no lo habéis experimentado cuando habéis perdido una mascota y no os han entendido porque solo era un perro o una perra y no han entendido vuestro dolor o el proceso por el que estabais pasando. Eso es un duelo desautorizado. O por ejemplo, una ruptura sentimental, ¿sabes? Y ahí pues podemos darnos cuenta muchas veces, eso lo han pasado a muchas personas, de que el entorno pues invalida nuestros sentimientos, ¿no? Porque el dolor que sentimos parece ser que no se acorde con la situación. Esto está siendo muy largo, ya el bajón te está durando mucho, estás dando mucho por culo. Era un cabrón o una cabrona. O sea, pues lo que tienes que hacer es apuntarte a Tinder porque un clavo saca otro clavo. Pues esto no merece la pena esta persona, tus lágrimas, bueno, pues etc. Es lo mismo, ¿no? ¿Qué más? Pues bueno, mira, por ejemplo, también pasa en los casos en que hemos perdido un embarazo deseado tempranamente. Yo he tenido un aborto involuntario, un aborto natural, aparte de este de ahora, de un embarazo que era muy deseado y también lo pasé fatal y también sentí un poco como mis sentimientos eran pues invalidados. Ya tendrás más hijos, pues bueno, era de muy poco tiempo, etc. Pero bueno, que un duelo de este tipo puede darse incluso por un cambio en una situación laboral, por cualquier tema que implique una pérdida. De alguna manera nos están diciendo que debemos sentir o no. ¿Qué más? Bueno, pues aquí también os decía, que también creo que os lo comenté por stories, que tampoco es necesario expresar todos nuestros sentimientos si no nos sentimos cómodos, ¿no? O sea, no es que yo tenga que hablar porque sí, yo sí que he decidido hacerlo porque me apetecía y me parecía importante. Pero el hecho de que de alguna manera a veces nos quedemos callados, como yo que mucho tiempo me quedé callada con este tema y lo pasé fatal, pues a lo mejor sí que es un problema y gordo, ¿no? Entonces creo que el darle difusión a esto o a este tipo de duelos, o explicar los esteros visibles, pues nos abre puertas a sentirnos también un poco mejor en general y que la sociedad tiene que cambiar en ese sentido, ¿no? Pues que a lo mejor el día de mañana, si vamos consiguiendo cambiar esto, quien necesite abrirse pueda hacerlo y no tenga miedo y quien a lo mejor prefiera reservarlo para su intimidad, pues simplemente no se sienta un extraño, un idiota o lo que sea por decir, joder, esto que estoy sintiendo quizá no es apropiado. Pues claro que no es así, ¿sabes? Entonces, en fin. Luego, aparte, volviendo otra vez a lo del duelo después de un aborto voluntario, también os decía que yo no sé si veré yo personalmente el día en que esto cambie, pero que, pues, no pienso quedarme parada. Si este proyecto, pues no sé, no llega a ser visible por alguna vía, lo intentaré por otras y si no, en cualquier caso, pues voy a seguir trabajando siempre en aquello que considere. Ya os dije que mucha gente me desrecomendó hablar de esto, porque me podía perjudicar laboralmente o lo que sea, porque existía ese estigma. Y yo, pues, sí que pude tener algunas dudas al principio, porque es estigma, claro, pero deciros que siempre pintaré, hablaré, escribiré sobre lo que me parezca. Como artista, considero que es lo que debo de hacer y si recibo críticas, etc., pues todas las opiniones son bien recibidas, ¿no? Creo que debe de haber un diálogo. Pero, pues, para otras cosas, seguiré defendiendo mi obra, ¿sabes? Sea como sea. Aparte, ¿qué más os iba a decir? Que, bueno, creo que quienes hemos pasado por esto, pues podemos entendernos y apoyarnos. Yo he recibido muchos mensajes que me han llenado mucho de muchas mujeres que han pasado por esto y me han agradecido el hacerlo visible. Ese era uno de los objetivos de este trabajo también, que aunque solo fuese una mujer, se sintiera menos extraña. Pero aparte también, pues, quería hablar un poco en conjunto, ¿vale? Sobreponerse en los zapatos de los demás y también sobre aquellas personas que quizá, pues, pueden abrir un poco su manera de pensar, ¿no? Creo que cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero que esto puede también abrir puentes a la empatía, ¿no? Y fijaros que en mis cuadros salen muchas novias y yo ahora mismo voy vestida de novia. Este es el trajecito que voy a poner para la inauguración y también es algo bastante simbólico. Yo estoy, yo os digo, de princesita y mirad, me estoy tomando aquí mi café en mi tacita. Aunque no tiene por qué, para mí igual significa algo que era más tradicional. Yo venía de otro mundo, de otras ideas, pues me crié en otro entorno, de otra manera y con el tiempo, pues, vi otras cosas, tuve otra, pues, capacidad crítica o autocrítica y desperté también a otras realidades, ¿no? Entonces creo que eso, pues, también podría pasar. Por eso también merece la pena arriesgarse y hablar de este tema, aunque a algunas personas, pues, no les guste mucho, ¿no? Creo que tenemos que hacerlo visible. Aparte, bueno, pues, ya que estoy aquí y tengo los cuadros sobre este tema, quería hablaros, pues, quizá un poco más en particular de algunas cosas, ¿no? Pues fijaros, por ejemplo, que aquí una de las obras, que antes yo le enseño, esta de las chicas, pues, ya está hablando directamente de este tema en la publicación, pues veis que está acompañada de una poesía, del libro de mi terapeuta, ¿vale? Que tiene un proyecto de acompañamiento al duelo para las mujeres que hemos pasado esto. Y voy a buscarlo, ¿vale? Porque el título de la obra se llama tal vez en unos siglos, ¿no? En este caso, de esta obra de aquí, que son estas dos mujeres que están unidas por un hilo, bueno, podéis buscar el poema en el libro, Exilios interiores de Bakuch, podéis leerlo también en el post, pero dice, mi permiso para hablar te abre a ti la puerta sellada de donde surgen esas palabras que tanto escondiste. Vale, pues pensemoslo. Y pronto, tal vez en unos siglos, nos escucharán y seremos reconocidas. Nadie quiere abrir la caja de Pandora. Pues bueno, yo aquí, la verdad es que sí que he querido abrirla, ¿no? De ahí todo este proyecto. Bueno, pues eso es en el caso de quienes sí que hemos pasado por eso. Pero también es importante la empatía y el apoyo, ¿vale? De no necesariamente tenemos que vivir una situación para entenderla o para acompañar a esas personas, ¿no? Pues bueno, aquí tengo otros cuadros de la exposición que os lo enseño. Este, por ejemplo, de Paula, está hablando de una fase del duelo en concreto, ¿no? Está hablando ahí del hecho en sí. Pero este, por ejemplo, de Mark, que aún no lo he explicado, ¿vale? Que está con el ramo de flores. Pues este precisamente está hablando de la empatía, ¿no? Porque Mark no va a tener que enfrentarse a una interrupción voluntaria del embarazo. Pues no sé si él o su pareja o lo que sea, digamos que es una persona que no necesariamente viviendo eso, pues ha dejado de estar ahí, de acompañarme, de apoyarme y de parecerle importante este proyecto. Ha posado en él, puso la casa y esas flores que lleva pues para mí eran importantes, no las pude conseguir y él me las consiguió, ¿vale? Para este proyecto son lirios blancos que son unas flores de duelo bastante simbólicas. Entonces, bueno, pues para que veáis un poquito de qué va el proyecto. El duelo desautorizado, del aborto voluntario, pero sobre todo también va de algo positivo, de la empatía, que creo que es muy necesario hoy en día. Aparte, bueno, pues tengo este otro cuadro que ya lo he publicado, ¿vale? Que veis que están ahí dormidos, abrazados. Este cuadro va con otro poema. Es que no sé a quién le puede ofender la verdad. Unos cuadros de unas chicas vestidas de novia con una sombrilla o de estas personas abrazándose, pero bueno, ya, en fin. Nada, este cuadro, pues fijaros de lo que habla, ¿no? Dice, no secuestres mi experiencia, no me digas cómo me siento, no me des un consejo vacío, no me expliques sin tener ni idea, no me hables de ética ni de política, no me consueles con frases hechas, no me invites a un imposible olvido ni me condenes a una culpa eterna. Siéntate a mi lado, escúchame, silencio, abrázame, porque me siento morir por dentro. Ese es el título de este cuadro, me siento morir por dentro. Así que bueno, en fin, ya vamos acabando, ya habéis visto un poco de qué va este proyecto, que sobre todo es un tema emocional, que no entiendo por qué alguien puede parecerle mal esto, pero que si es así, si a lo mejor por algunas vías no sale o no se puede mostrar, pues ya os digo, apelo a vosotros y a que si os gusta mi trabajo, si os parece importante esto, el duro desautorizado, el duro después de una IBE, pues hagáis correr este vídeo con el timbre sonando y el organillo de bajo y tan profesional, pero bueno, con este mensaje que directamente os he querido transmitir y nada, y deciros también que si estáis por Madrid y pasáis a ver la exposición me hará mucha ilusión y también lo considero importante pues por la parte de la galería, ¿vale? La inauguración es el 18 de marzo, entre las 6 y las 9 y media yo estaré por ahí para veros, si no va a estar casi un mes hasta el 15 de abril, pero bueno, aprovecho pues para mostrar todo mi agradecimiento a la galería a Espacio 75 porque es cierto que hay puertas que se cierran, otras que se abren y estas personas pues son las que han decidido cobijar este proyecto y eso ya es un triunfo viendo pues a lo mejor las trabas que puede tener. No lo sé porque esta es la primera galería con la que yo trabajo y colaboro, pero a lo que yo voy viendo y me voy enterando ya también lo dije, no penséis que en todos lados un artista tiene total libertad para hablar de todos los temas y mucho menos si el tema pues tiene algo de polémico o de peliagudo, ¿vale? Estas personas cuando yo les planteé esto me dieron total libertad artística yo se lo quise comentar, ¿no? Porque bueno, igual también están en su derecho de en su galería decir, no, pues mira, preferimos no tocar este tema. Pues nada, todo lo contrario, me mostraron muchísimo apoyo, han estado ahí acompañándome de una manera profesional pero también personal y creo que merece la pena también darles apoyo y ir a este sitio donde tienen tantos artistas interesantes y donde esos artistas tienen libertad para hacer lo que quieran. Me parece importantísimo. Así que todo mi agradecimiento a ellos y nada, que difundáis esto si os parece bien y tal y que nos vemos el 18 de marzo en Madrid en Espacio 75. Un saludo chicos.